¡Que viva Barranca Bermeja! ¡Que viva la paz! Todas en el río hay sangre y hay un lío y la gente no comprende, hoy hay otros indolentes que hacen mal. Respiramos petróleo y expulsamos el odio, somos danzantes de vida, espíritus que animan a la paz. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Nuestra Gente. Hoy trataremos un tema especial y fue la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas, actividad que se desarrolló en todo el territorio nacional y, por supuesto, Barranca Bermeja también realizó una jornada en torno a este importante tema, una marcha que se desplazó por las principales calles de nuestra ciudad. En este instante nos encontramos sobre el sector del Puente Elevado, lugar que fue declarado por la Administración Municipal como un territorio de paz, esto enmarcado en algunas épocas de violencia que años atrás se vivieron sobre esta parte de Barranca Bermeja, un lugar que ahora respira paz y que se ha transformado y evolucionado con el pasar de los días, siendo un territorio que ahora es considerado como algo pacífico. Esto lo veremos en el desarrollo de nuestro programa. Estuvimos en el muelle, se pusieron a flotar dos balsas sobre el río, estuvimos allí recordando cuántos muertos llevó el río, pero hoy también entregándole vida a este nuevo lugar. Naturalmente tuvimos la participación muy activa de la unidad de víctimas de Copetrol y de Monseñor. La construcción de la paz es un proceso complejo que no se agota en espacios o en planes de corta duración. Hay que arriesgarse a cimentar la paz desde las víctimas con un compromiso permanente para que se restaure su dignidad, se reconozca su dolor y se repare el daño sufrido. En memoria a las víctimas de esta región del Magdalena Medio, estamos haciendo este acto simbólico que se necesita la vida, el río, el río es vida. El río es vida que en estas épocas de conflicto armado se ha convertido en un río de muerte. Este mes, el 11 de abril, cumple 11 años y mis hermanos lo botaron al río. Se presentó la versión libre en Medellín, yo fui y ellos dijeron que a mi hermano lo había matado y lo habían botado al río. Y yo les dije, ¿por qué no lo dejaron ahí para uno recogerlo? Que no porque estábamos en el mes de los niños. El mes de abril es el mes de los niños y que no podían dejar víctimas por ahí. Y nos pidieron disculpas y perdón. Por eso entonces hicimos esas balsas con todo ese sentido de la vida, con todas esas matas, todas esas rosas, para decirles que no queremos más muerte, que el río se convierta más en signo de muerte, sino en signo de vida. Recordando a todas las víctimas que fueron desaparecidas y aquellas que fueron muertas, inocentes, porque yo sé que hay muchas personas que fueron inocentes que están desaparecidas y muertas. Hoy reconocemos que en Colombia hay 7 millones de víctimas. Queremos vivir dignamente en un país libre de violencia, en un país donde la justicia social sea la que campee por todas las áreas y no la guerra, no la destrucción y no la muerte. Hay que forjar la paz desde quienes viven la marginalidad y la pobreza extrema, desde quienes son excluidos de la sociedad. Edificar una paz estable y duradera significa también trabajar por unas sanas relaciones en las familias afectadas, hoy por preocupantes situaciones de violencia, para que transformadas por la fuerza del Evangelio sean semillas y escuelas de una cultura de paz y de reconciliación. Sí, yo les dije a ellos que yo los disculpaba, que el que perdonaba era a Dios y que buscaran de Dios y que Dios los amaba mucho. Hoy se encuentran recluidos en la cárcel de Medellín y en la cárcel Palogordo de Ucaramanga. Fueron cuatro. Con todo ese acto simbólico de las esencias que hicimos también, de reparar para la paz, de decir que estamos sanándonos, estamos en un proceso de sanación para la paz, estamos en una apuesta a las mujeres porque las mujeres somos las que más hemos sufrido de este conflicto que ha tenido este país por más de cinco ecas. Yo quiero la paz. Música Y las esencias florales que estamos echándonos por todo el cuerpo, con ese fondo musical de la tambora, de la música, de esa cultura que nos identifica porque tenemos la cultura del río, de la danza, de la tambora. Queremos decir también que es la vida y que la vida nos reparamos para la paz, que tenemos que estar sanados y reparados para la paz en este proceso que viene, en este proceso coyuntural que estamos en el país, en esta nueva etapa. Necesitamos repararnos, necesitamos sanar nuestros corazones, necesitamos reconciliarnos para poder ser un país de paz. Música Ecopetrol apoya y aporta todo lo que permita la limpieza, el aseo, el embellecimiento. Barranca Bermeja es tu casa, mi casa, nuestra casa. Póngale color a su corazón y color a esta bella tierra. Nosotros hacemos parte de esta campaña, solamente faltas tú. Música Música Estuvimos en el segundo punto, en la plazoleta de Telecom, acompañada de nuestros amigos de las organizaciones sociales, en cabeza del abuso, de marcha patriótica, de la ACBC, de credos, todos allí diciendo sí a las víctimas. Fue un momento muy bonito en el que pudimos ver algunas fotografías de personas, líderes sindicales, líderes sociales que han muerto víctimas de este conflicto. Yo me uno aquí a la marcha que hay hoy aquí en Barranca Bermeja porque apoyando a los que han perdido sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, de tanta violencia que ha habido en el país. Considero que todos debemos solidarizarnos ante tanto dolor que han padecido muchos colombianos y muchos barranqueños y barranqueñas a lo largo de tanta violencia y tantos flagelos de pronto por la falta de equidad y por tanta desigualdad. Yo perdí un primo hermano también en un acto de violencia y también le pido que paren, que se detengan, que no tengan el país ni al mundo entero en tanta violencia. Creo completamente en la paz, que Colombia va a poder lograrla. Me preocuparía muchísimo que esto no estuviera de pronto en nuestra esperanza, en nuestra fe de que la paz se puede lograr. Y eso es lo que estamos esperando todos y Barranca Bermeja, por supuesto, también lo está esperando. Este ha sido un mensaje político del país muy importante de respaldo a la paz a partir del reconocimiento de las víctimas, de decir no a la violencia. El mensaje es que miremos esta gran marcha que se ha llevado hoy aquí en Barranca Bermeja. Cuántas personas están marchando aquí víctimas de tanto dolor que han tenido que padecer a lo largo de tantos años. Aquí en Barranca la gran movilización ha permitido hacer visible y colocar en la agenda pública y política del territorio la apuesta y la gran voluntad de paz que tiene la ciudadanía. Desde todos los escenarios que participaron hoy en la marcha, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, el movimiento sindical y sobre todo la institucionalidad pública, es decir, un diálogo en la marcha entre diferentes sectores que componen la sociedad colombiana. Llegamos al puente elevado donde la alcaldía, nuestro alcalde, hizo la declaración, nuestro alcalde encargado hizo la declaración de Barranca Bermeja como un territorio de paz, un territorio que quiere que construya la paz. Y este día, como hoy, debe quedar en la historia, porque en este lugar emblemático de la ciudad que en alguna época nos dividió y casi que convirtió a dos Barrancas Bermejas, hoy nos une alrededor de la paz y de la reconciliación. Por eso, a todos los jóvenes que están acá, a los niños, quienes tienen el derecho a tener un futuro lleno de paz, de tranquilidad y, por supuesto, a las víctimas. Decirles en nombre de todas las organizaciones que hoy lideraron este proceso, que no están solas, que todos estamos buscando colocar nuestro granito de arena para que Barranca Bermeja sea un territorio de paz. Barranca Bermeja está lista para la paz. 55 mil desplazados han llegado a Barranca. Quien está al lado nuestro, si no somos nosotros, hemos sido víctimas un día de la violencia. Miremos al que está al lado, que ese es un amigo que está siendo víctima o fue víctima del proceso de guerra en este país. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva Barranca Bermeja! ¡Viva Barranca Bermeja, territorio de paz! Y en este último momento, en la cancha primero de mayo, tenemos un mensaje, Barranca Bermeja hace memoria de sus víctimas y lo quisimos poner en un lugar que quiere recobrar vida. Aquí hubo muchas muertes, hubo mucha violencia y en este momento queremos que haya mucha paz. Aquí cuando tuvimos la cuestión de remisión de mucha gente que tocó que desplazarse para otras ciudades porque ya están azotadas de las balas, las balas perdidas y por lo tanto en este sector de la cancha de fútbol el primero de mayo fue el sitio donde más se produjo la violencia del noro oriente. Recordemos amigos, Barranca Bermeja es nuestra casa. Se acerca el aniversario número 93 de nuestra ciudad. La invitación es nosotros los estudiantes. La Junta de Acción Comunal. El Departamento de Policía de Magdalena Medio. La Cruz Roja. Escenderle una invitación. Embellecer nuestro frente, embellecer nuestra ciudad. Para embellecer y asear la ciudad. Para apoyar esta iniciativa de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es nuestra casa, píntala de colores. A todas las personas nos invitamos a que le digan sí a la paz. A que recordemos que Barranca Bermeja es un territorio que construye paz. A que trabajemos por las víctimas y a la paz. Pero sobre todo a que asumemos, a que aportemos y que construyamos. Así transcurrió el Día de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas en Barranca Bermeja. Con toda esta marcha, con una masiva asistencia a diferentes organizaciones sociales, sindicales, gremiales. Y de personas del común, quienes salieron a marchar por las calles de Barranca Bermeja. A decirle sí a la paz. A decirle no a la guerra. Esta jornada nos dejó importantes enseñanzas y se don precedente para que este tipo de actividades se sigan repitiendo en Barranca Bermeja. Y por supuesto para que la guerra cese en nuestro municipio. Esto ha sido todo por hoy en Nuestra Gente. Nosotros nos vemos en una próxima misión.